Como una paloma en un paraje distante Como el soledano que anuncia la tarde Como la barquilla que va navegando sin vela Y sin rumbo perdida en los mares Así son las almas, las almas perdidas Que van caminando con rumbo al abismo En sombras de muerte, penumbra y dolor ¿Pero adónde vas? ¿Pero adónde vas? ¿Pero adónde vas? ¿Pero adónde vas? Detén tu cansado camino Porque en este abismo jamás volverás ¿Pero adónde vas? ¿Pero adónde vas? ¿Pero adónde vas? En Cristo hallarás el consuelo Él es el camino, la vida y verdad Como las errantes estrellas del cielo Como aquella nube que arrastrada por el viento Como aquella higuera que Cristo maldijo Y nunca en la vida llevó de su fruto Así son las almas, las almas perdidas Que van caminando con rumbo al abismo En sombras de muerte, penumbra y dolor ¿Pero adónde vas? ¿Pero adónde vas? ¿Pero adónde vas? ¿Pero adónde vas? Detén tu cansado camino Porque en este abismo jamás volverás En Cristo hallarás el consuelo Él es el camino, la vida y verdad Él es el camino, la vida y verdad